Estelí, un diamante lleno de historia. Hoy, 8 de diciembre, Estelí celebra su 129 aniversario de haber sido elevada a ciudad. Sin embargo, desde su fundación en sus primeros asentamientos, han transcurrido unos 309 años según datos históricos. Parte de la historia de los primeros años de Estelí aún es desconocida para muchas personas. Hoy, el máster Jairo Gámez Leiva, quien se dedica hace 20 años a la investigación histórica, y don Augusto Barrantes, un reconocido empresario de 83 años de edad de esta ciudad, nos relatan sobre las primeras familias, alcaldes y los barrios con que inició el Diamante de la Segovia, también nombrado Ciudad del Muralismo y Capital del Tabaco. Bueno, en la familia fundadora Estelí tenemos a la primera familia, los Vilches, los Montenegro, los Castellones, los Donaires, los Agüeros. Esas son las primeras familias que encontramos registradas en el siglo XVII en Estelí, perdón, en el siglo XVIII, desde la fundación. Y después, posteriormente, Estelí pasó un lazo que estuvo ahí medio olvidado. Pero ya podemos decir que Estelí arranca después de la Guerra Nacional, donde ya hay una serie de familias que ya están residiendo en Estelí y que las podemos establecer como familias constructoras, que son los Rodríguez, los Castillos, los Valdivia, los Briones, los Mejillas. Entre las principales, creo que hay otras familias, porque las tenemos registradas, pero esas son las principales familias que podemos encontrar en Estelí basadas en documentos históricos. Los Rodríguez, Castillos, Vilches, que yo maneje después, porque los Valenzuela, ya esos como que vinieron después. Y como digo, los Rodríguez, los Vilches, los Castillos, se posesionaron de lo que es el centro actualmente de Estelí. Precisamente donde él me son, eran Vilches, parientes míos, donde están la artesanía de la esquina, Vilches, en frente, vuelan, vuelan, Vilches. Ya a la orilla de la Catedral eran los Castillos y los Rodríguez. Claro que hubieron más familias, pero que las grandes, grandes que aún se conservan son los Rodríguez, los Castillos, las Vilches, lamentablemente se han desaparecido. Hay algunos datos que también muchos ignoramos y son los alcaldes que ha tenido Estelí. ¿Cuáles podríamos mencionar de los primeros alcaldes? Bueno, el primer alcalde de Estelí se llamó Pedro Vilches y Cabrera, pues ya le decía que este había sido el padre de Juan Carlos Vilches y Cabrera y el obispo de Nicaragua que ayudó a construir la Catedral de León, pues nacido en Pueblo Nuevo. Después estuvieron los Agüeros, los Donaires como alcaldes, los Montenegros, los Castellones. Y ya en el siglo XIX, pues ya encontramos a gente de apellido Briones, gente de apellido Castillo, de apellido Rodríguez, ejerciendo la función de alcalde. Y ya recientemente pues hubieron los Castellones, Salomón Gómez, Doña Lilian Vilches, que son los que recuerdan ya las generaciones un poco mayores, pues que todavía existen en Estelí. El alcalde para mí, porque yo lo viví en los años cuarenta y tanto, porque yo nací en el 37, es un señor José Ramón Castellón, que era originario de Pueblo Nuevo, que era pariente directo del primer obispo de León, Silión Tereya y Castellón. El alcalde sí era, no gozaba de salario, ni los miembros del consejo. La alcaldía la manejaba el tesorero de la alcaldía municipal, que mi padre fue muchísimos años tesorero, y manejaba con dos secretarias y tres cobradores la alcaldía. Otro alcalde fue don Carlos Argenial, que fundó el barrio San Carlos, que es por el lado del Tanque. Era un señor que vino de León. El papá de la Mercedes Argenial, dueña de la librería Argenial. Tuvimos a don Salomón Gómez Palma, que fue el que inició precisamente la pavimentación de la saibita, que se le llama, que es por donde está el Palí Centro, hasta el Puente de Hierro. Don Salomón Gómez, después tenemos a don Bolívar Rodríguez, don Carmelo Herrera Celedón, la profesora Lilian Vilche, que en paz descanse, y otro que se me escapa. Inicialmente en Estelí únicamente existían tres barrios, así los recuerda don Augusto Barrantes. En la calle, pues solamente había, que yo sepa, tres barrios, el Calvario, la Parroquia y la Chingastosa. La Chingastosa era lo que es el Jaime Hube. Le decían Chingastosa porque ahí vendían el Chingaste del Guaro, la Cususa. Hasta donde yo sé, eran tres barrios. No existía el Parama Soberana, ni el Rosario, ni todo lo que es la parte este de la carretera. Era una calle chiquita, de calle de tierra, llena de lodo, mal alumbrada porque la luz venía a las seis de la tarde, se iba a las diez de la noche. Estelí pasó de ser una villa para convertirse en cabecera departamental, una de las ciudades con mayor crecimiento económico y de las más bellas de Nicaragua. En Noticias ABC, informó Alba Nubia Lira. En Noticias ABC, informó Alba Nubia Lira.